Ahí está, señoras y señores, este toro es el Pantera de Rancho del Imperio. Ahora sí, en Andambo, en Andambo. ¡Cuántos de los cojeros! ¡Con las banderas de Rancho del Imperio! ¡A ver, salvo a las armas! ¡Se va a la escena! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Los bien hay enganchados! ¡Los bien enganchados, señoras y señores! ¡Los bien amigos, despacio! ¡Los bien, despacio! ¡Despacio! ¡Ya está, deje, suba! Hay uno que nos queda en el pie. ¡Los bien, despacio! ¡Suscríbete al canal!